Bueno, este es un mensaje para los amigos de 65 y más. Sabéis que la obligación de todos es quedarnos en casa. Lo estamos haciendo no solamente por obligación, sino también por devoción, en la medida en que sabemos que esta es la mejor manera de no contagiarnos con este puñetero virus y no contagiar a los demás. Hacemos este esfuerzo porque estamos convencidos de que de esta manera acabaremos antes con la pandemia. De todas formas, hombre, si todo el sacrificio que nos van a pedir en nuestra vida y en lo que queda de vida, en lo que nos quede de vida sea quedarnos en casa con todas las comodidades que ahora mismo podemos disfrutar sin que nos falten los alimentos, etcétera, etcétera, teniendo la televisión, las redes sociales, los periódicos, los libros. Pues mire usted, pues oiga, lo hacemos encantados de la vida. Y en fin, yo la verdad que este es mi primer día de cuarentena protocolaria. En la medida en que los demás tiempos de confinamiento yo he tenido la posibilidad de ir a trabajar todas las tardes, ponerme la frente del cascabel y lo hacía encantado, pero también de verdad que con ese cierto resquemor, porque este es un virus muy puñetero y cuanto menos salgamos de casa, mucho mejor para todos. Ahora me obligan protocolariamente a quedarme en casa estos 15 días, incluida la Semana Santa, y yo estoy encantado y lo hago de muy buenas ganas. Así que desde aquí podría también ayudar a mis compañeros ahí en 13 y en el cascabel, pero lo hago encantado y por eso desde aquí os envío un cariñoso saludo y de verdad que esa exigencia de quedarnos todos en casa es la que mejor nos va a ir para superar cuanto antes esta pandemia. Un abrazo fuerte.